Música Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del mundo de la nieve Hoy estamos en Surfouse, Fizz y Ladeis Música A este dominio podéis acceder por cualquiera de las tres localidades Surfouse, Fizz o Ladeis Nosotros estamos ahora mismo en Ladeis Que es la más cercana de donde nos estamos alojando Música Música Estamos en la parte alta del dominio, en la zona de Surfouse Aquí tenéis una serie de pistas rojas y negras Con bastante pendiente y bastante verticalidad Música 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 El estado de la estación actualmente no tiene mucha nieve Tiene en torno a los 65 o 60 centímetros en el punto más alto Y en base unos 20 centímetros Podía estar mejor de nieve pero se disfruta igual Música Perdón, estaba muy bien Música Bueno pues estamos en una de las zonas centrales Creo que esto es Surfouse Y aquí tenéis la zona de debutantes, los restaurantes Como en todas las estaciones Las pistas están muy bien acondicionadas Me está gustando esta estación Porque trabaja muy bien la nieve Como ya os he dicho hay poquito No hay mucho espesor Pero está muy bien trabajado Música Música Una cosa que me ha llamado mucho la atención de aquí Son los telesillas Que aparte de la capota Vienen con calefacción en los asientos Que para los días más duros Tiene que venir De lujo Música Oye que tampoco todo es esquiar También podemos hacer un descansito aquí al solito Que mejor que tomar el sol en la montaña y con nieve No todo es tomar el sol en la playa, ¿verdad? Música 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 Ahora mismo estoy en la parte más alta de la estación Y me he quedado alucinado ¿Por qué? Mira Mira, mira Música 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 Mirad chicos Aquí en esta estación hemos descubierto el váter con las mejores vistas del mundo Y nos va a hacer una demostración A ver Música Fijaos Aquí está sentado y mira Una cosada Y lo mejor de todo Jago Es un mirador, ¿no? Es algo En la zona del Addis podéis encontrar Una pista, una fan slope Y un snow park En el que pasar unos ratos divertidos Música 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 Bueno amigos, pues acabamos El día de hoy en este dominio de Surf House De Fish y de Addis Creo que un día es poquito para ver esta estación Nosotros hemos ido muy rápido Os lo hemos enseñado muy por encima Pero es lo que tiene Si venís y lo conocéis Tampoco os lo vamos a enseñar todo Todo Como siempre, espero que os haya gustado Cualquier duda, pregunta en comentarios No olvidéis suscribiros Y hasta la próxima Aventura en Magic Plans Gracias Gracias